Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy estamos aquí desde la Catedral de Sal, quienes nos prestaron el parquero para enseñarles una maniobra nueva El día de hoy les voy a enseñar cómo corregir una estacionada cuando el carro les quedó torcido Les quedó mal, les quedó muy pegado contra el carro del lado, si alguno de los dos carros del lado, ¿listo? Entonces empecemos Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba les voy a estar dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces fácil, ustedes llegan, lo miran y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso Venías a estacionar, todo estaba bien pero de repente algo pasó, calculaste mal y quedaste realmente pegado al costado derecho O al carro que está a la derecha cuando te estacionaste Entonces, ¿qué debes de hacer? Bueno, lo primero que debes de hacer es acercarte lo más posible a los parqueros del frente Obviamente, teniendo en cuenta como si hubiera un carro al frente, pues no se puede acercar tanto Ahí empezamos con el primer paso Tuerces toda la dirección hacia el lado donde tienes más espacio En este caso sería hacia la izquierda Engancha, reversa y empezamos a entrar Cuando finaliza este primer punto, cuando por el espejo veamos que nuestra manija delantera Cruzó con la línea alejada de nuestro parqueadero Ahí frenamos y ahora vamos a torcer todo el volante hacia el lado opuesto a donde lo teníamos En este caso estábamos todos hacia la izquierda, entonces ahora nos vamos todos hacia la derecha Seguimos en reversa y seguimos avanzando hacia atrás ¿Hasta dónde? Hasta que nos veamos completamente rectos Para esto, pues puedes utilizar los espejos y que te veas recto con respecto a la línea O si no, puedes sacar la cabeza y que te veas recto también con respecto a la línea de tu parqueadero Aquí ya lo tienes casi todo solucionado Y le damos paso al último punto Que es enderezar dos vueltas el volante Quedamos rectos y pues seguimos en reversa hasta llegar a los topes de atrás Con mucha suavidad para no pegarle duro a las ruedas Y así de fácil es corregir el estacionamiento con Paseo V13 Pero sin embargo, te tengo la ñapa, ahora vamos a hacerlo por el otro lado como sería Que en vez de quedar muy cerrados al estacionar, quedemos muy abiertos ¿Qué hacer? Entonces estabas estacionando tranquilamente Cuando de repente calculaste mal y quedaste muy pegado hacia la izquierda Entonces necesitas corregir hacia la derecha De lo anterior hacemos exactamente lo mismo Simplemente nos vamos hacia adelante lo más que podamos, lo más posible Ahí empezamos nuestro primer paso que es torcer todo el volante hacia el lado pues donde tenemos más espacio Donde nos sobró más espacio En este caso sería la derecha Enganchamos reversa y empezamos nuestra marcha ¿Cuándo finalizar este primer punto? Pues mirando la manija de la puerta derecha Que cruce con la línea derecha que pues es con la que tenemos más espacio Por ahí estaría bien Y entonces le damos paso a nuestro segundo punto Que es torcer toda la dirección hacia el lado opuesto donde la teníamos En este caso teníamos todo hacia la derecha Entonces ahora toda sería hacia la izquierda Y continuamos en reversa ¿Dónde finalizamos este segundo punto? Pues lo mismo, cuando estemos rectos finalizamos el punto ¿Cómo vamos a ver que estamos rectos? Bueno, puedes utilizar ambos espejos para saber cuándo el carro está recto con respecto a las líneas O la otra opción es sacar la cabeza para saber también cuándo el carro está recto con respecto a la línea Ahí te detienes y le damos paso al último punto Que es enderezar las ruedas dos vueltas O sea, le damos dos vueltas al logo Que quede derecho el logo dos veces el logo de nuestro volante Y también continuamos en reversa Y simplemente sería finalizar hasta que le peguemos suavemente a los topes de atrás Así de fácil fue corregir el estacionamiento con Pasión B13 Como se dan cuenta, la táctica está en hacer cruzar la manija de la puerta Con la línea que esté más alejada en el error que hicimos en el parqueo Si te gustó este video no olvides dejar tu like También recuerden que como comentario destacado estaré dejando mi curso en Patreon Mi curso virtual para quienes quieran ver mis clases en orden Y bueno gente linda, eso sería todo por el video de hoy También los invito a venir a la primera maravilla de Colombia La Catedral de Sal que está ubicada en el municipio de Zipaquirá Es un municipio a 20 minutos de Bogotá Entonces bueno pues les recomiendo que vengan Es un plan, pueden hacer plancito familiar o con la pareja O con la chica que se quiere encuadrar Entonces bueno está buenísimo el plan Nos vemos en un próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!